Hola que tal amigos televidentes saludo cordial desde la frontera azul de Colombia en el archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina estamos emitiendo todos los días las noticias más importantes los acontecimientos los hechos destacados que ocurren en este territorio de ultramar desde San Andrés originamos para el archipiélago para Colombia y el mundo a través ¿Cómo es su nombre? Eugenio Vizcaíno Bueno Eugenio ¿Qué fue lo que sintió en el mar? ¿Qué fue lo que pasó allá afuera? Allá va a estar malo con esta gente no se puede trabajar porque uno no sabe quién es quién y esta gente no deja a la gente de trabajar a veces se queda montado en los barcos sin permiso, sin nada ¿Quiénes son ellos los nicaragüenses? Son nicaragüenses ¿Pero es digamos la Armada Nacional de allá? Sí, sí ¿Y cómo fue? ¿Qué les dijeron? ¿Qué les dijeron para abortarlos? Que ya que ya que uno se tiene que salir del agua porque ya esto es de ellos ¿Les quitaron algo? No ¿Qué les dijeron? ¿Les obligaban a salir? Sí, mamá que uno en Guadalcosta está con uno siempre pendiente a uno pues Si no estuviera en Guadalcosta uno no estuviera en Nicaragua Eugenio, Eugenio ¿Y cómo se llamaba el barco en que usted venía? Road Friday ¿A qué hora fue esto más o menos? No, eso fue ayer, anteayer ¿No fue la orden exactamente que les dieron? No, que ya ¿Les dieron un plazo, algún plazo? Ah, no Pues siempre están jodiendo, están molestando Sí Pues no les quitaron nada ¿no? No ¿Pero qué le pide al gobierno nacional? Que componga esto porque si no lo que va a sufrir somos nosotros, los sanestanos y los prevencianos Nosotros que vamos a sufrir, que uno vive de esto pues Bueno, su nombre por favor Humberto James Humberto, ¿Usted en qué busque venía? Venía en la tripulación de Fear Wings ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué les dijeron? ¿Con quién se encontraron? Eh, estamos en la faena de pesca Muchos barcos nicaragüenses entrando y saliendo del barco, barco de buceo, el guardacosta nicaragüense Y creo que abordaron a uno de los compañeros y le dijeron que le daban cierto tiempo para desalojar el territorio que ya era de ellos ¿Cuántos buques había en el área? Alrededor de cuatro o cinco y más arriba están el resto, en la zona norte ¿Todos salieron ya? No, allá restan compañeros todavía que se encuentran trabajando No sé si de pronto mañana pasado vengan llegando dos, tres, cuatro, así van hasta llegando Bueno, pero ¿no necesitaron nada o sí? No, a nosotros no nos abordaron Pero siempre está la atención de cruce de palabras de los guardacostas aquí con los guardacostas allá Y es un poco incómodo para la tripulación, porque siempre se piensa que algo malo puede suceder De estas fechas, desde el 19 de noviembre para acá, ¿cuántas veces ha estado usted cerca esa guardia nicaragüense? Desde que salió el fallo hasta ahorita, todo el tiempo ellos están patrullando ¿Ustedes los ven todo el tiempo allá? Pues a veces no los miramos, pero están en el área porque lo escuchamos por la radio Cuando llaman, hacen llamados a algunos barcos Y entonces sabemos que ellos están por ahí O a veces los miramos que pasan arriba, a veces pasan abajo, pero siempre han estado patrullando ahí ¿Qué le pidió usted al gobierno nacional de Colombia? La realidad no sé qué decirle en este caso Porque como sentimiento yo no quisiera que se perdieran esas aguas Porque uno lo considera como el patio detrás y el patio delante de la isla Sin patio, imagínese una casa sin patio, está incómodo Por el otro lado, yo considero que este no es problema de los isleños de aquí con los isleños de allá Si no es problema que el gobierno tiene que solucionar Ese no es un problema que los pescadores pueden solucionar Eso le corresponde al gobierno No sé si por medio de tratados, de acuerdos, pero eso es algo que le corresponde a él Se le da la oportunidad a las familias, se le da la oportunidad de ser escuchados y atendidos Con el compromiso que tiene la Defensoría de hacer cumplir los derechos humanos Realmente cuando alguno de nuestros familiares o amigos, hombres o mujeres Trasgrede la ley, culpable o no, y termina en una institución carcelaria Lo mínimo que se quiere es que las condiciones sean buenas, sean estables Generen la oportunidad de que sea insertado o reinsertado en comunidad de manera adecuada Las situaciones que nos ha manifestado la doctora y lo que nos ha mostrado Hablan de una institución carcelaria que no reúne de pronto las condiciones Como las que están todas las demás departamentos de Colombia Hemos manifestado nuestro interés de presentar un proyecto ante el Ministerio de Justicia Con ese propósito, pero he también propuesto que todas las entidades que estamos en San Andrés Seamos invitados por ellos a mirar cómo podemos actuar positivamente para mitigar estas condiciones La Gobernación Departamental siempre, a través de los años, ha generado desde la Secretaría de Interior El proceso de acompañamiento con la contratación de profesionales y de personal que es requerido Para garantizar, por ejemplo, la atención psicológica, el desarrollo de algunos tipos de talleres El SENA, sé que constantemente ha estado Pero sí tenemos y tenemos que reconocer que en estas condiciones físicas en las que está Debido a la alta cantidad de demanda, llamámoslo así, que hay Pues las condiciones no son las más adecuadas ¿Es un pequeño gran problema comparado con el resto de Colombia? Es un pequeño gran problema que si el INPEC nos ayuda a fortalecer la parte interna Con los proyectos que podamos presentar con la parte externa, podríamos Ahí en la cárcel, en este momento, hay unos predios aledaños que tendríamos que pensar y hacer la proyección de su ampliación Rico fuera que en nuestro territorio no tuviésemos necesidad de cárceles, ¿cierto? Pero se ha venido generando esa necesidad Providencia ha manifestado su interés de tener la suya para que las personas puedan estar cercanas a sus familias Y eso alcanzará a disminuir un poco la afluencia He dicho también que es necesario revisar los procesos judiciales que se adelantan Para que sean más ágiles y dinámicos y así poder desocupar un poco La ocupación que tenemos en este momento en la cárcel Nueva Esperanza Como preocupación, gobernadora, sobre la verdadera resocialización de las personas Es que mira, el objeto de estar en detención es la resocialización Es como con los menores infractores Si tú no tienes la oportunidad y posteriormente vincularte al mundo laboral O vincularte a la sociedad de una manera adecuada, no has hecho nada Los años los invertiste y nosotros nos quejamos de que se va a la cárcel y se sale a hacer exactamente lo mismo Porque si nosotros no hacemos los procesos para que la gente adopte nuevas conductas Revalúe las que tiene en este momento y la retrasduzca en otras acciones de vida Pues no se ha hecho nada en ese sitio Las cárceles no son únicamente para cumplir una pena Sino que deben servir como una oportunidad de mejora para que al salir las conductas sean modificadas Bienvenido al departamento Ultramar de San Andrés Providencia y Santa Catalina En una primera instancia, si nos puede, recortar y darnos a conocer algunas de las recomendaciones Que tú has hecho a las entidades comprometidas en la socialización de los internos en el departamento Si, realmente la Defensoría del Pueblo a través del señor Defensor Nacional, Jorge Armando Talora Gómez Ha hecho acá en San Andrés una serie de recomendaciones respecto de la cárcel de San Andrés Entre ellas, la posibilidad de un mejoramiento en su estructura, en su planta física Porque las instalaciones amenazan una situación de peligro para la vida de los internos Debido a la precariedad de sus instalaciones Además, ha instado a las diferentes autoridades Para que entre ellas asuman un compromiso de ayuda a la población reclusa dentro de la cárcel de San Andrés ¿Para cuánto tiempo espera la Defensoría del Pueblo sean ejecutadas cada una de estas recomendaciones? O por lo menos tenidas en cuenta Nosotros haremos las recomendaciones de forma inmediata Y esperamos que con la participación de las diferentes entidades del orden nacional y departamental Se construya un marco de verdadera protección y alivio a la población penitenciaria y carcelaria De San Andrés, Providencia y Santa Catalina Señora, bienvenida y en una primera instancia preguntarle ¿Qué le pareció la reunión sostenida aquí con la Defensoría del Pueblo? Era muy bueno, la única cosa que yo quería preguntar ¿Por qué quieren llevar a los raizales de acá al interior? Él está, tiene nueve meses allá Y ahora que llegaron una carta que él tiene que ir allá al continente ¿Qué le dice la Defensoría del Pueblo sobre esto? Ella me dijo que, le dice a Alex que consigue una carta Y lo manda a ella para que ella pueda hacer, a ver qué puede hacer ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Aionita Darkin ¿Con el personal interno en la cárcel no va a esperar? Sí, está bien, algunos puntos están bien Pero entonces hay otros que los presos no saben los derechos, no saben defender Aquí habían dicho que ellos sabían de la reunión y muchos no sabían Y habían dicho que le habían dicho a todos y no le habían dicho Ellos no saben muchas cosas a veces, no tienen con qué defenderse A veces le violan muchos derechos a ellos Lo del Departamento de Ultramar de San Andrés, Providencia y Santa Catalina La doctora Toni Jean Salazar Quien ha sostenido una importantísima reunión con personal Que tiene que ver con la población carcelaria en las islas Doctora, bienvenida y en una primera instancia pedirles Como especie de un balance de lo que fue esta reunión Bueno, me siento muy complacida, satisfecha de esta audiencia pública Realmente dimos la expectativa que estamos esperando Estuvimos acompañados por los familiares de los reclusos Y por las diferentes instituciones Tanto de las fuerzas públicas como de las diferentes ramas judiciales Y de las demás instancias que de una y otra manera Tienen injereza en esta política criminal y penitenciaria en el departamento El balance fue un balance en el cual se extiende Unas recomendaciones a las diferentes instancias Como el INPEC, como la Gobernación Como la misma Alcaldía de Providencia Y todas las instituciones de índole nacional Para que podamos presentar y podamos mejorar Las condiciones de dignidad humana De los reclusos que se encuentran en la cárcel Bueno, nos encontramos con la doctora Emiliana Vena Que es la secretaria del interior Doctora Emiliana, preocupación por los gremios y la comunidad Sobre la proliferación de vendedores ambulantes Y especialmente de los empresarios y comerciantes de almacenes Que sacan sus mercancías afuera de los establecimientos ¿Qué piensas hacer la secretaria del interior? Bueno, ya comenzamos a hacer una actividad Ayer en el Consejo de Seguridad Y esta tarde en el Comité de Orden Público Vamos a trazar unas estrategias operativas Conjuntamente con la policía Con su apoyo Y el tema de los inspectores nuestros No puedo decir fechas Pero vamos a trabajar en estos días Para recuperar algunos espacios públicos Estamos actualizando los carnet Para que las personas que tengan el derecho Estén legalizados Ya comenzamos con una visita que hicimos hace unos 15 días al Cayo Hicimos todo el recorrido allá Identificamos a las personas que tradicionalmente Han estado en la actividad Los que no, pues toca retirarlos No tienen oportunidad Porque hay unos límites por la capacidad de carga del Cayo Igualmente se van a establecer Esas medidas en San Andrés Las personas que vienen con permiso Van a ser renovados Las personas que no, desde luego Que no hay oportunidad Tenemos que generar unos límites En la playa, en la peatonal El espacio en San Andrés es limitado También tenemos que tener esa claridad Así como en San Luis En las playas de Roquiquí En todo el sector del litoral Donde también entramos a controlar Así es que no se preocupen Que control viene Bueno, y especialmente con aquellos comerciantes Que abusan de tener su estado Esos establecimientos Ya hemos estado remitiendo a la oficina de planeación Esas informaciones Que no es competencia nuestra Porque están usando el espacio público Y el manejo le toca al departamento de planeación Entiendo que también ya hay unas directrices Y hay unas orientaciones Para atacar esa problemática El tema de movilidad Que preocupa mucho En la isla de San Andrés No hay respeto a las señales de tránsito No hay respeto en el tema de parqueo ¿Qué piensa? ¿Qué estrategia tiene para este año 2013? Bueno, dentro de movilidad Eso entró también ayer En el análisis del Consejo de Seguridad Vienen unas medidas especiales Ya estamos finiquitando el convenio Con la Policía Nacional Sin embargo, la Policía tiene competencia Para las carreteras nacionales Es decir, las circunvalares Para todo el tema de control Y se va a ejercer mayor acción Y mayor presencia en el perímetro urbano Esperen estos días Que vienen decisiones muy drásticas Y muy contundentes Para recuperar el control De espacios públicos El ruido y todo lo demás Bueno, se han cogido Los señores propietarios De los carritos GOL El espacio público Hay alquiladeros de carro En cada esquina En cada andén En cada sitio ¿Qué estrategia tiene la ciudad? Bueno, por fortuna Ya se reactivó los convenios Con algunas grúas Que esa era la dificultad Por consiguiente Ya podemos retirar Del espacio público Entonces Vamos a actuar Vamos a trabajar duro Estos días Y estos meses Atacando todas esas dificultades Que hemos tenido realmente Algunos por temas De carácter administrativo De legalización Etcétera Pero ya estamos Actualizados Y estamos en firme Para trabajar Secretaria Otro que preocupa Es el tema de la inseguridad En San Andrés Muchos hurtos Muchos atracos En pleno día ¿Ha tenido la oportunidad De dialogar con el nuevo coronel Sobre estas quejas? Mira, ayer hubo Un consejo de seguridad Extendido Con los diputados Con los secretarios En turismo En el área de planeación La gobernadora Estuvieron todas las fuerzas Hicimos un análisis Muy crítico De lo que hemos estado Haciendo mal Y lo que hay que mejorar Y por consiguiente Esa es la parte De los anuncios Que vienen En el tema de seguridad Ya han habido Unas capturas Que ustedes saben Ya hay unos operativos Especiales montados Va a haber más fuerza pública En la calle Y va a haber también Más presencia De la policía De infantería Que va a acompañar Estos procesos Dentro de su competencia En algunas áreas básicas Bueno, nos encontramos Con la doctora Samia Faquiti Que es la presidenta De COTELCO San Andrés Doctora Samia Se avecina La vitrina Más importante De Colombia En materia turística Y promoción Como es ANATO Ya se encuentra preparado La asociación hotelera De San Andrés ¿Qué tienen para llevar Y mostrar En esta próxima vitrina 2003? Bueno, como siempre Vamos muy bien preparados Tenemos un stand Que va a ser Va a llamar bastante La atención Vamos en conjunto Con la gobernación De San Andrés Tenemos el apoyo Pues de la gobernadora Y ya los hoteleros Tenemos el compromiso De asistir Como todos los años Doctora Acaba de terminarse La vitrina turística De Fitur 2013 En el cual estuvieron Muchos Especialmente Empresarios De Azotel Del grupo Welcome De las diferentes Cadenas hoteleras Que están en la isla De San Andrés Para usted Un análisis Que le han dicho Sus colegas Y sus representantes Que fueron a Fitur En lo que tiene que ver Respecto a este evento Tan importante En materia turística Bueno Esta mañana Precisamente Hicimos una reunión Y yo les dije Pues que hicieran Una evaluación Y la verdad Primero Era el momento ideal Para que la representación Del gobierno Fuera excelente Porque todo el mundo Preguntaba Que cuál era la isla Que Nicaragua Nos había robado Pero Con mucha Desazón Y mucha tristeza Me dijeron Que del gobierno Departamental No había asistido nadie Que la silla Del secretario De turismo No se ocupó Entonces Esa parte Le da a uno Tristeza Porque se pierden Momentos valiosos E irrepetibles De hacer una buena Representación Del destino Doctora Samia En materia de promoción El año 2012 Fue un año En materia de número Importante ¿Cuál es Lo que tiene proyectado En acompañamiento Con la Secretaría Departamental De turismo Del gobierno Departamental Que usted mismo Nos ha dicho Que la ha venido apoyando ¿Qué es lo que tiene proyectado Cotelco San Andrés Para este año? Bueno El año pasado Con el patrocinio De la gobernación Hicimos un recorrido Por las principales Ciudades de Colombia Tampoco hubo O sea El patrocinio Fue de la gobernación Pero representación Del secretario De turismo Y de la secretaría De turismo La verdad Que fue bastante Pobre Este año Pensamos Hacer todavía Un recorrido Más grande Por toda Colombia Queremos ir A ciudades Que no fuimos El año pasado Empezando Por las ciudades De la costa Río Hacha Montería Valledupar Santa Marta Cincelejo Ibagué Neiva Queremos hacer Un barrido Completo Porque nosotros Queremos ir A contarle A Colombia Que este es El mejor destino Para pasar vacaciones Doctora Samia Dos temas importantes No solamente Usted como representante De la asociación hotelera Sino otros empresarios Que no están agremiados A su organización Se encontraron molestos ¿Cómo es posible Que un evento Tan importante Como es el tema De promoción El gobierno departamental En cabeza De la secretaría de turismo No esté presente Estos eventos ¿Cuál es el mensaje O la recomendación O el consejo Que le hace usted Al gobierno departamental A la señora gobernadora En lo que tiene que ver Para este año 2013 Enderezar lo que es El tema del turismo Y promoción Para la asociación Bueno Yo pienso Que aquí cada día Estamos más convencidos Que lo que mueve La economía De San Andrés Es el turismo Que eso La señora gobernadora Que es una persona Muy inteligente Y que entiende Sabe que nosotros Tenemos que hacer presencia En todos lados No sé en verdad Por qué Si antes Nos acompañaban A todas partes El año pasado Fue tan escasa Y casi nula La representación De la secretaría De turismo ¿Cómo están Las relaciones De la secretaría De turismo Con Azotel Y con el gremio De turismo En materia De diálogo De concertación De trabajo Pues creemos Que bien Creemos Queremos creerlo La verdad Que no es fácil A veces Los empleados O los funcionarios Del gobierno No son tan fáciles Pero nosotros Siempre estamos Buscando el acercamiento Siempre estamos Buscando el consenso Siempre estamos Buscando la unión Porque sabemos Que aquí Ni la empresa privada Sola puede Ni el gobierno Solo puede El matrimonio Perfecto Es gobierno Con empresa privada La señora gobernadora Ya tiene conocimiento De la no asistencia De todos estos eventos Especialmente De las grandes caravanas Que hoy Es el fruto Y el resultado De un San Andrés De un 70 Un 80% De ocupación De la no asistencia En eventos internacionales ¿Esto no preocupa La no presencia Del gobierno departamental En todas estas caravanas Que usted está organizando? Pues yo no sé Yo quiero creer Que la gobernadora No sabe No puedo O sea No quiero pensar De que Dejan pasar Una feria Tan importante Como Fitur Que yo sé La importancia Que tiene a nivel Mundial Internacional Teniendo nosotros Todos Siendo el momento Siendo el momento Más importante Porque San Andrés Se ha oído En todo el mundo Todo el mundo Sabe lo que pasó Con la cuestión Del fallo De la Haya Y nosotros Hayamos perdido Este momento La verdad Si no sé Por qué no fue El secretario De turismo Por qué no Por qué no mandaron Otra representación Ahí hay personas Que han Que llevan Muchos años De experiencia Que pueden representar También muy bien El archipiélago Hay proyectos Importantes En materia De promoción Internacional Que tiene Cotelco San Andrés Y la expectativa En este Que se traza Este año Es aumentar La ocupación Señora Presidenta Completamente Estamos trabajando En eso No solamente Las caravanas Nacionales Ya tenemos Programada Estamos en La programación De una caravana Internacional Que va a Panamá A Costa Rica Y ya luego Vendrán Las ferias Tenemos También Ganas De hacer Una caravana Lo que es Ecuador Y Perú Porque aquí viene A la gente de Ecuador Le gusta mucho San Andrés Y así Puede seguir trabajando Porque la isla Hay que salir A venderla ¿Se siente satisfecha Señora Presidenta Con el año 2012 En materia de promoción Y en materia De turista Llegado a la isla De San Andrés? Completamente Yo pienso Que los resultados Del 2012 Tienen felices A todo el mundo Y los del 2013 Van a ser mejores O sea Hay auguras Éxitos En la próxima Completamente Eso mejor dicho No tengo Ni la menor duda Música 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 Música